La ciudad de Houston fue la sede de un anuncio histórico en el que se revelaron los nombres de los cuatro astronautas de la misión Artemis II, el ambicioso proyecto de la NASA para que los humanos vuelvan a pisar la luna luego de 50 años. La selección de los tripulantes se destacó por su diversidad, con la primera mujer y el primer afroamericano que participarán en esa misión, en la que también habrá latinos involucrados. Yo me siento muy emocionada como mujer, como latina. El comandante será Rick Wiseman, ex jefe de astronautas y un experimentado aviador. Irá acompañado por Victor Glover, un afroamericano con cuatro caminatas espaciales. Será el piloto de Orion, la nave espacial con la que orbitarán la luna durante 10 días. Junto a ellos irá Christina Koch, la mujer que más tiempo ha permanecido en el espacio. El cuarto tripulante y segundo especialista será el canadiense Jeremy Hansen. Cuando estos cuatro astronautas sean lanzados al espacio, tentativamente en noviembre de 2024, aquí en la Tierra, la colombiana Diana Trujillo será responsable de dirigir la misión desde el Centro Espacial Johnson. El trabajo que nosotros tenemos que hacer como comunidad, como la NASA, completamente es demostrar que los astronautas pueden hacer lo que tienen que hacer y el vehículo también. El jefe de astronautas, Joe Acaba, de ascendencia puertorriqueña, pronosticó que existen grandes esperanzas de que Artemis inspire a muchos a llegar a la luna y más allá. Esto es el primer paso, pero son los niños de hoy que van a Marte y yo quiero ver eso. Esta misión le allanará el camino a la NASA para que en el 2025 puedan enviar a otros cuatro astronautas con la intención de que en ese momento caminen sobre la superficie lunar y puedan permanecer allí en el futuro de forma sostenible. En Houston, Carlos Robles, Noticias Telemundo.